aquí la maleta la va a llenar usted con la tripletica y con el palet que le vamos a mandar en lotería indicada la gente que confía en la fucking maleta de dólar que están entregando supuesto brujo haitiano y dominicano en república dominicana cuánto confían cuánto creen en esa maleta vamos arriba será cierto que en república dominicana hay bancas que están pagando en dólar están subiendo los aires que tanquilla ya ellos saben que le saqué jefe para afuera hay bancas en república dominicana pagando en dólar que veo maleta con un grupo de brujos de que para de que palet y tripleta mi gente pero donde le caben las cabezas a un supuesto brujo salir con una maleta y que llena de dólar que está llena de trapo abajo llena de trapo abajo llena de trapo de donde le sales a un supuesto caballo de emiterio donde está la inteligencia de salir entregando y con una maleta llena de dólar en república dominicana si aquí para pagar tu millón de pesos en república dominicana primeramente tienen que hacer una caravana contigo y publicarte por la red y por la prensa de que tú te sacaste un millón de pesos en una sucursal de bancas en república dominicana entonces de dónde sale esta este montaje que hay hoy en día con un grupo de brujos entregando maletas en dólar de 10 de 20 y que de 60 millones de dólares señores mi gente yo quiero por favor que usted me averigüe esa banca yo quiero que usted me averigüe esa banca por favor averigüeme esa banca cuál es la banca que está pagando en dólar aquí en república dominicana vamos arriba rapidito vamos arriba rapidito vamos arriba vamos arriba con gracias a la misericordia vamos arriba con gracias a la misericordia no me hables de numerólogo estoy hablando de brujos estamos hablando de los brujos los brujos son los que están haciendo eso y tú eres de esa cofradía fuera de ahí los supuestos brujos en república dominicana son los que están haciendo eso los supuestos brujos en república dominicana son los que están haciendo eso es lamentable mi gente es lamentable muy lamentable que hayan personas ignorantes que nunca han jugado lotería que crean que en república dominicana hay sucursales de banca pagando en dólar yo quiero que alguien me diga eso una moneda mi gente tan complicada una moneda mi gente tan delicada una moneda aquí mi gente tan codiciada en este país usted se imagina una banca una sucursal de banca loteca lotedón pagándoles a ustedes en dólar mi gente usted jugando chelito de peso dominicano y de que lotedón o loteco la primera pagándole a usted en dólar oye me bromea sería un cambio del cielo a la tierra entonces de dónde es que estos supuestos brujos sacan esa maleta llena de dólar no una cinco o seis hasta siete maletas en un video qué montaje qué chantaje qué engaños qué descarados son salir así públicamente mi gente en plataforma grande pagar dinero para que lo entrevisten con ese montaje o dejarse caer en ese gancho ese montaje alguien que me diga por favor alguien que me diga déjeme su comentario por favor de cabla debajo de la caja de comentario a veces que yo a veces que yo me estoy volviendo loco dice enrique eso que hacen eso que hacen eso no saben nada de su comentario espinoza maestro pero ni siquiera en el casino pagan las puertas en dólares siga comentando mi gente esto va para youtube mi gente siga comentando estamos grabando esto estoy grabando el audio para ponérselo abajo a los vídeos que ellos están haciendo esto especialmente para youtube todo para facebook todo para toda mi plataforma porque te que informárselo a la gente hay que orientar a la gente hay que orientar a la gente como caballo de misterio no me so no me presto para eso vamos a ver mi gente con gracias a la misericordia déjeme su comentario déjeme su comentario opine comente opine comente morena cuídate mucho vamos a hacer para afuera el tito vamos a sacarte de ahí silenciar te mando algún haitianito eso para acá comentar comentame para allá para youtube que youtube yo no saco a nadie en youtube que yo quiero que la gente que está viendo estos vídeos la gente que va a ver estos vídeos que yo quiero que dejen su comentario negativo positivo aquí yo quiero la gente que sí que me confirme yo quiero alguien que me confirme en qué sucursal de banca están pagando en dólares aquí en república dominicana vamos arriba tu mujer te está pegando cuernos con el vecino más cercano que tú tienes es increíble como un hombre es una pregunta que su mujer lo quiere en el trato usted se da cuenta si mujer lo quiere o no lo quiere al igual que un hombre al igual que una mujer la juancito por pero te paga la suma de lo que te sacate y te cobras un por ciento a mi gente mira de que la juancito por dice la piedra que está pagando en la juana que esa banca mi gente del en para allá dice la piedra que esa banca yo no sé si es verdad porque yo todavía no tengo yo tengo que jugar y confirmarlo vamos arriba mi gente pero óyeme dominicana república dominicana está dando un cambio mi gente del cielo a la tierra oye pero es una bendición que está viendo en república dominicana mi gente que estén pagando en dólar en república dominicana la banca eso es para que la gente salga de la malaria eso es para que la gente se haga rico de la noche a la mañana vamos arriba yo hago toda la cosa consulta y soy numerólogo pero no consulta todo el mundo consulto y soy numerólogo pero no trabajo con todo el mundo con gracia a la misericordia no si los misterios me quieren poner a pasar hambre mejor paso hambre pero no consulto otra clase de gente no y no es que tú sea otra clase de gente que es mi forma de ser aquí la gente que llega llega porque el misterio lo manda no creo que aquí paguen en dólar no dice sandy hay tengo una situación estoy trabajando a tu mayor semanal y necesito un parecito hay morena que bueno mi amor colegió este Você jeje tú tienes como vuelo ha tona de скорация que da palés pide el parecito a él a tu vecino y yo si estoy leo estoy en la terrena píderselo a ese tú no lo conoce y eso que te mandó para acá hay more hay de por dios ay de por dios cuídate mucho cuídate mucho adiós Sandy yo fui a donde tu fuiste Sandy a donde tu fuiste Sandy a donde tu fuiste vamos arriba mi gente con su comentario la gente que van al VIP mi gente oferta mil pesos para mañana estaremos trabajando mi gente con tres números loter indicada tres números loter indicada usted me va a jugar palés y me va a jugar tripleta ojalá que usted encuentre una banca de esas que están pagando en dólar en República Dominicana y jueguenme la fuerte esa tripletica y jueguenme fuerte ese palésito ahí a donde estén pagando en dólar a donde estén pagando pesos dominicanos usted les tira lo que usted pueda ahí porque la moneda que valora mi gente es el dólar aquí en Dominicana todo el mundo quisiera tener una maleta llena de dólar 809-376-9819 para las personas que van directamente al VIP así que muchas bendiciones para todos ustedes mi gente que van a estar escuchando este videito déjeme su comentario mi gente que usted opina que usted cree será cierto será verdad esto confía usted en la famosa maleta me avisan confía usted confía usted en la famosa maleta de dinero que anda rodando por ahí un lote de brujos sin escrúpulos un lote de brujos ignorante porque eso se llama ser ignorante un brujo que se deja hacer una entrevista así de una gente que no conoce la brujería por esa gente jalar views en su página y un brujo porque lo publiqué en esa página para que la gente lo vea de que salí con ese chantaje de que de que aquí fue que amarraron a Yarlín aquí fue que Yarlín amarró a fulano aquí fue que 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 fulano vino el artista fulanito de tal eso es para buscar sonido y para yo a mi gente esos tigres esos canales y estos brujitos estúpidos mi gente como que no fueron a la escuela están en ese gancho digamos un escándalo vamos un escándalo llevándose de esto a influerse que lo que andan es buscando subir su cuenta se atreven son tan descarados que mira como salen y que para salir figureando por las redes porque no tienen un potencial son ignorantes son brutos mira como salen di que con maletas llenas de dólares di que di que dinero di que un palé di que una tripleta di que cuatro y cinco maletas entonces cuando usted se pone a mirar la condición del centro no es de un brujo que dé mano palé por sacrificio como se dice porque el palé por sacrificio mi gente digo y lo retengo todo el tiempo es el palé cuando usted va a una consulta y se consulta con un brujo si ese cemiterio quieres ayudarle usted con el que usted se está consultando y usted le cayó en gracia cemiterio ese cemiterio le dice lo juega usted no lo juega el brujo no lo juegas el brujo ¿sabe por qué? porque estás aconteciendo algo voy a desatar código fuerte mi gente voy a desatar código fuerte voy a desatar un código ahora mi gente que usted lo habito voy a desatar un código tan fuerte mi gente que se está moviendo en el mundo de la brujería y la numerología que usted lo vea cada rato ¿cuánta gente han visto una cantidad de numerólogos que suben a su plataforma todos los días un palecito? y que de mil de dos mil ¿cuántos lo han visto? ese ticket premiado que suben todos los días diciendo yo por favor la gente que me está escuchando porque esto es para que usted abra los ojos diciendo yo por favor comentes comentes vamos a hacerlo rapidito porque estoy grabando y quiero mi gente si lo voy a mencionar mencionar sus comentarios así que mi gente tengamos ¿cuánto han visto? si no han visto el ticket ese que suben todos los días en Facebook en TikTok también lo están subiendo muchísimo en YouTube no me he fijado si en YouTube lo suben dice las rudelanias a dos amigas la estafaron y como con el ticket falso con el ticket que suben con un ticket que suben todos los días y que con un palé de dos mil pesos o de mil quinientos y la pata alguien que me diga por favor alguien que me diga cuáles han caído en ese gancho ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? esas mentiras esa mentira funciona de la siguiente manera esa gente lo primero que hacen es que te dicen que el VIP cuesta cinco mil quinientos o siete mil quinientos te cuesta el VIP con esa gente siete mil quinientos y aparte de los siete mil quinientos tienes que mandar dos mil quinientos pesos para la jugada que ellos te van a hacer que la jugada los números que el ministerio me va a dar que tú tienes que mandar aparte de la inscripción dos mil quinientos pesos para la jugada el palé de mil quinientos y quinientos para pata ¿entiendes? entonces al otro día al otro día te escriben un litín fulanito de tal felicidades gracias usted ha sido usted ha sido premiado con el palé que usted le pidió el ministerio el ministerio gracias a la misericordia lo felicitamos le acaba de dar la bendición esperamos que usted ahora ¿entiendes? proceda al próximo paso que tenemos que hacer y cuando usted le pregunta ¿cuál es el próximo paso? no, el próximo paso es el siguiente el próximo paso es el siguiente ahora el ministerio tiene que limpiar ese dinero para entregárselo a usted porque no se le puede entregar así ¿cómo? oye ya tú estás a mano contento que tú tienes a mano ya dos millones y medio ya de un palé usted tiene dos millones y medio ya en la mano de ese brujo que usted se sacó supuestamente ey que bien usted se siente cuando le dan esa noticia ¿cuántos se sentirían bien que un brujo lo llame y le diga mira el palé que usted quería ya salió le vamos a entregar dos millones y medio pero hay que limpiar hay que esperar que el ministerio suba ahora para limpiar el dinero y qué hay que hacer no hay que hacer lo siguiente ahora cuando el ministerio suba el ministerio para limpiar ese dinero para entregárselo porque usted sabe que fue un palé por sacrificio y ese dinero se puede entregar así porque cuando viene a veces le muere uno de sus hijos o cuando viene le pasa algo a usted y usted no lo disfruta hay que limpiarlo porque no le puede entregar así y qué es lo que hay que hacer ahora bueno mándese ahora 30 mil pesos para el servicio que hay que ponerles al ministerio para limpiar ese dinero y entregárselo pero ya tú estás mordido con 10 ya tú estás mordido con 10 jejeje y hay gente que han embotecado la casa hay gente que han embotecado la pasola ¿entiendes? y han mandado después que lo tumban con los 10 han mandado los 30 hasta con 30 entonces lamentando el caso ¿qué pasa con esa gente con ese infeliz que confió creyó en ese supuesto brujo en ese supuesto numerólogo mi gente el brujos o el numerólogo que no pueda darte 45 58 en un VIP para una lotería indicada no confíes en esa persona no le des dinero a ningún brujo o a ningún numerólogo para que le haga jugadas a usted porque esa es el gancho y la etafa que le van a hacer ok espino si yo te respondo ahora ese es el gancho y la etafa que le van a hacer a usted cuál es la diferencia que si hay un palé de un misterio que el misterio no puede darme ese palé a mí porque si en verdad me lo dando un misterio a mí directamente ese palé para que yo lo juegue yo sé que hice un compromiso con un espíritus y si en verdad fue ese espíritu que me dio ese número ¿qué usted cree que va a pasar? ¿usted cree que usted va a contar victoria? porque es que los misterios no mandan a ningún brujo a jugar a jugar número para entregarle dinero a nadie sáquese eso de su cabeza sáquese su cabeza el palé por sacrificio se le entrega directamente ¿a quién? al jugador a la gente juéguelo en tal lotería compromiso con usted hoy y mañana hoy mismo ¿entiende? no pasamos de tres días y los tres días se ponen por regla ¿entiende? porque es el tiempo límite que das un misterio cuando quiere ayudar a una gente y muchas veces ese palé el mismo día que se le está dando usted rompe el mismo día que se le está dando usted rompe con el palé que el misterio lo está dando entonces mi gente tengan mucha cuenta tengan mucho cuidado con lo que es esa gran mentira que se están inventando un grupo y un